El abrazo, todo, pie, pata, rodillas, fuera, ¡bueno, bajado, bachadero! ¡Wow! ¡No se oye ese aplauso, San Pedro! Mario Galindo, venga un aplauso para Mario Galindo que viene recuperándose, racita desde Saltillo. Todo listo, puerta, volando, cambiando, sentado, pelea, brasea, patrea, estudio, ¡Mario Galindo! ¡Bueno! ¡Bajada, bachadero! ¡Impresionante, el mano libre! Con la mano libre no le va a tocar a nadie, a nadie sale, el toro, a las muertas, bien sentado, braseando, sentado, rodillas, braseando, ¡mario, porrido, tiempo, tiempo, tiempo! Buscando la mejor, ¡buena bajada de Alex Marte! De una dinastía, bachadero, todo listo, pie, puerta, ¡Wow! ¡Wow! ¡Mario Galindo! ¡Wow! ¡Fuerza, fuerte! Fuera, fuera de Xolo, volando, cambiando! ¡Mario Galindo! ¡Euroiel, aplauso para Zapaya, que hay tiempo! ¡Buena bajada de Vegeto! Roger Chapa en el espeso Todo listo Volando Cambiando de vuelta a rodillas ¡Coyo, tuyo, tuyo! ¡Dale el aplauso para Monterrey! Simplemente no hubo necesidad A la gente que Osimar Suárez fue el ganador de la etapa de aquí en San Pedro En la edición pasada en 2004, todo listo, fuerte para Osimar Coyote volando, Osimar sentado, se recupera de cintura brasileira Viva peleando Osimar Suárez, ¡está arriba! ¡Desele el aplauso para Monterrey! Así es que fue un banquero que participa en los Estados Unidos en el PBR Vamos a ver, todo listo, fuerte para Ramiro ¡Sale el tono! Volando, cambiando, peleando, bien sentado ¡Ahí Ramiro sigue lo suyo! ¡Ata la Ramiro Garza! ¡Santa Rusia y la curaja de nuevo gol! ¡Premierro aplauso para Ramiro Garza!